Esto es un sumado, un seguir y no sumado. Atención, dice Begoña Gómez vendía su cátedra a las empresas ofreciendo fondos europeos antes de crearla. Claro, fondos europeos que luego adjudicaba su marido. A ver, vamos a preguntar al señor abogado. Si yo a usted le ofrezco que meta dinero en mi máster, porque más o menos le voy a garantizar luego fondos europeos que ofrece, en este caso sería mi mujer, ¿eso cómo se llama mi mujer? Porque por cierto es la presidenta del gobierno. Pues se llama golfería, no es un delito, es una golfada. ¿Por qué? Porque tú estás jugando con información absolutamente privilegiada. Es un tráfico de influencias. Es un tráfico de influencias, como la de Pompino, porque tú sabes que puedes, o eres conocedor, de que puedes recibir esos fondos si yo meto dinero en el máster de usted, que le podríamos montar uno, de cómo no hacer un máster, por ejemplo. Cómo no hacer un máster o cómo no dirigir un máster. Es decir, pues podemos montar uno. Entonces, sí, claro, efectivamente, si usted conoce que su mujer que es presidenta del gobierno va a repartir luego o va a regar luego con fondos europeos a X empresas o X instituciones, pues usted puede vender la moto, claro que la puede vender. Es decir, oiga, mete usted aquí dinerito que yo luego le garantizo que va a recibir un delito fresco mejor de los fondos europeos. Pues eso es tráfico de influencia y, repito, una auténtica golfería, que es lo que habitualmente, bueno, pues vemos que está ocurriendo en todo este desastre de procedimiento judicial. Que apuntaba usted antes una cosa muy curiosa, porque, claro, es que aquí hay muchos frentes. O sea, este procedimiento tiene muchas aristas. Entonces, el juzgado en este momento tiene una arista, pero tendrá que estar viendo el resto de aristas. Una ya se ha ido para Bruselas, a la fiscalía, pero, claro, es decir, tenemos que encajar, primero tenemos que aterrizar en el máster, luego tenemos que aterrizar en los líos de Globalia y demás, en los fondos europeos. Es decir, aquí hay mucho tomate que está repartido por muchos sitios. Entonces, habrá que empezar a aterrizar en algún sitio.